¿Qué es MENFORSAN? MENFORSAN en su búsqueda de la ayuda al propietario y el beneficio para su animal de compañía nos ofrece también productos para la educación y productos preventivos. Por ejemplo, los productos para evitar los mordiscos no deseados en los muebles, por ejemplo, de nuestro hogar. Son productos que, espolvoreados, esparcidos en forma de spray en las zonas que queremos evitar los mordiscos, harán un efecto perfecto, deseado. No habrá ningún tipo de conflicto entre el dueño y el animal. Evitaremos esos daños en los muebles que muchas veces provocan dificultades serias en la relación. Facilita la educación. También tenemos un atrayente de micciones. ¿Qué es esto? Pues es un producto natural a base de plantas y esencias naturales que lo que hacen es que el animal aprenda, cuando es cachorro, a utilizar los sitios que nosotros le proponemos. En el caso de los perros, los empapadores, los periódicos... Con este producto, el animal tenderá a utilizarlo y no realizará micciones ni defecaciones indeseadas en el resto del hogar. También muy útil en la bandeja de arena de nuestros gatos. También hay un repelente de micciones. No solo les queremos decir dónde lo pueden hacer, sino dónde no lo deben hacer. Para eso está el repelente de micciones. Otro producto que no es tóxico, que no mancha, pero que sí que evita, por ejemplo, en zonas exteriores de las casas, que los animales hagan sus deposiciones. Y por último, también hay un producto para evitar el acoso sexual de los machos a las hembras en celo. Un producto perfectamente natural, que rociado en la parte posterior de nuestra hembra, evitará situaciones indeseadas y también una consecuencia de explosión demográfica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!